Muy buenas a todos, soy DeathFate y os traigo la primera partida de la semifinal de... Bueno, la primera partida no, la primera semifinal de la KSL 3 Vamos a tener un Stor contra Mini, ya sabéis que estamos en un duelo pronto A ver quién se hace con el título del mejor dragón Tenemos en esta primera semifinal a Stor contra Mini Y en la siguiente tendremos a la lluvia contra la nieve, a Rain contra Snow Que la verdad que parece casi un poco más esto, una batalla de Pokémon que de Starcraft Pero bueno, mucha emoción Ya sabéis que, bueno, puso una entrevista, una encuesta en el canal Y para ver quién era vuestro favorito Y a día de hoy, para que lo veáis Y no ha habido más votos desde... Porque ya se ha jugado la partida, pero no he visto el resultado Y no sé, o sea, no creo que la gente se haya metido a votar después de que hayan visto la partida Había casi 500 y pico votos el primer día Así que, bueno, primero un corazón muy grande por haber votado Si no lo sabéis, pues de vez en cuando en el canal voy poniendo esto Y bueno, Stor tenía un 60% aproximadamente de los votos El siguiente era Rain, luego Snow y Mini el último Así que bueno, hoy se enfrentan Stor contra Mini Si fuese por la encuesta, Stor ganaría de paliza Pero también es verdad que la encuesta decía que quién quieres que gane la KSL No quién crees que va a ganar la KSL Así que nada, yo puse eso que mi Kokoro, mi corazón en japonés Dice Stor, pero creo que la cabeza me dice Rain Así que ya veremos, ya veremos qué pasa Y bueno, no me enrollo mucho más Simplemente voy a empezar con un chiste Aunque ya he contado, ya he empezado hace un rato Pero bueno, ya hemos llevado un minutillo y pico Voy a contar un chiste porque creo que, joder, últimamente me los podéis ir a tope Y como vi que el de otro día gustaba mucho el de las focas El de que le hizo una foca a su madre Pues hoy os voy a contar, si no sabéis lo que le hizo una foca a su madre Véis los vídeos anteriores y lo veréis En este os voy a contar algo similar Y es que por qué las focas en el circo siempre miran hacia arriba Y no es porque estén haciendo equilibrio con la pelota Es porque arriba están los focos Y bueno, después de romper todo el clímax Voy a ir a la partida Que ya la tengo cargada ahí en pantalla para vosotros Stork contra Mini, Mini contra Stork Lo viejo contra lo nuevo Y bueno, vamos al lío Por cierto, si gana Stork esta partida y llega a la final Dije, en algún momento dije que me tatuaba la cara Pero suena raro Tatuar, tatuar o me tatuaré Pero probablemente a lo mejor me la pinto Vamos a decirlo así A lo mejor me pongo aquí Stork en la frente y unos corazones ahí enormes Si Stork llega a la final Así que nada No diría que me voy a rapar Porque para el poco pelo que me queda Que tengo más entradas que un partido en Madrid-Barça Pues lo quiero conservar hasta que acabe terminándose por caer Así que bueno, vamos a ir a la partida Empezamos, estamos en Coliseum Tenemos a Protoss Bueno, aparte tenemos Qué guapada, tío El dibujo de Stork a lo más puro estilo Quincy, tío De Blitz Ahí en plan de totalmente de fucker Y bueno, ahí están las pancartas A ver si nos enfoca la partida Porque lo que quiero que veáis es la partida Obviamente Y bueno, emoción al máximo KSL3 Abajo a la izquierda de color rojo tenemos a Mini Y abajo a la derecha de color azulón tenemos a Stork Y bueno, Stork en su momento leyó muy muy bien a Best Pero la verdad que también es que Best es bastante más fácil de leer Que alguien como Mini Mini es mucho más impredecible Juega distinto No siempre hace lo mismo Mientras que muchas veces Best sí que sabe que va a ir a Forja O sea, perdón, a Forja A Nexo O sea, a Nexo o Server Lo típico El build estándar Y bueno, a Stork Hizo muchas adaptaciones en su build Para contrarrestar ese build La verdad que le ha sido súper bien Aunque también es verdad que ganó Una partida en la que había hecho un proxy Dentro de la base Y se lo habían pillado Eso fue brutalísimo Y bueno, vamos a ver Porque obviamente se sabe con quién voy Y si no lo sabéis yo Voy con Stork Sinceramente lo siento mucho Mini es un jugadorazo Pero, tío, Stork Como gane Podría ser lo más épico Que ha pasado, tío Desde que sacaron el StarCard Remastered Porque Flash Que gane Flash, tío Pues es lo típico Todo el mundo espera que gane Flash Pero que gane Stork La puta KSL3 Vamos, es que podría ser Vamos, lo más épico Que hayamos vivido En este 2019 Así que bueno Vamos a ir al lío Cibernetic Core Por parte de ambos jugadores Ahí Mini le intenta bloquear Esperamos Ya ves tú Lo que eso Ve exactamente lo que tiene que ver Ambos están haciendo el mismo build La misma Pobla Y bueno, vamos a Stork Si intenta colar El Manner Pilot Ya sabéis que a veces Puede tener un pilón Para encerrar A unos cuantos probes Stork ahí molestando El gas Así que bueno Ha conseguido que Tenga que sacar un trabajadorcillo Ahí Mini Y pero bueno También la verdad Que un Pokémon Stork A 411 APM Tío Mini a 300 Casi 400 también Así que la cosa muy gola El primer fanático de Mini Que sale intentando Presionar el probe El de Stork Que hace exactamente lo mismo Y bueno Vamos a ver que Que se me cae tío Tenemos aquí una tapa Anticonejos Y se me cae siempre Que me muevo la pierna Porque estoy con todo el nervio Y estoy haciendo Pa 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 Así con la pierna Y al final termina cayéndose Pues está mal pegada Y bueno Vamos a ver Porque está Stork ahí dando vueltas Está viendo el Dragon Range El fanático Que no está llegando A ver el O sea A por el probe Y exactamente Pasa lo mismo En la base del Protoss De color azul Parece ser que Ha metido una segunda Gat Stork Delante de la cara De Mini Pero bueno Quizás la podría cancelar En algún momento Si Si ve que A lo mejor puede ser un fake Bueno El probe de Stork Que parece ser que lo va a perder Lo ha intentado colar Un ratito más Eso que hay ahí No sabemos si es un arrobo Que es Pero bueno El caso es que parece ser Que el probe de Stork Va a morir Mini Y el suyo si que lo salva Y Stork Que creo que ha cancelado el Dragon Range Y mete citada Y le va a ir a E3 Stork ya empieza fuerte Empieza a calen chicho Calen chicho Se la juega de Tess De Tess es de los builds Más arriesgados que hay Porque si te sacan el Observer Casi 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 Segurísimo que pierdes Mini que si que Mantiene el Dragon Range Segundo Dragon por parte de Mini Vamos a ver si Mini mete el Nexo O si mete el Arrobo Parece ser que va a meter el Arrobo Uh robot y robot Y cuidadito Porque tiene toda la pinta De que va a ir a Observer Stork todavía podría hacer Algo de pupita Como me gusta decir a mi Si Si consigue Que Mini saque El edificio de los gusanetes Antes que el Observador Pero bueno Muchas veces es poco probable Y bueno Vamos a ver si a Stork le sale bien Esta primera Esta primera jugarreta Está haciendo ahí El archivo de Templarios Por ahora parece un Billord Del Wynn para Mini Pero bueno Depende ya os digo mucho De ese Observatorio Si Mini mete el Observatorio Prácticamente tiene en el bolsillo La partida Vamos a ver Ahí mete otro pilón La Robotics Que todavía no termina Mini que tiene bastante gas Así que podría intentar meter Antes el El Antes que el Observer Lo del gusano Y vamos a ver que tal Vamos a ver lo que hace Mini 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 Ya ha tenido que terminarse Yo creo que ha metido el Observatorio Porque ya ha tenido que terminarse De sobra la La Robotics Y no le ha bajado el gas Ahí tremendamente Vamos a ver lo que pasa A ver si nos enfocan Forja por parte de Stork Y bueno No vemos el Observatorio No vemos nada ¿Qué es eso? ¿Qué vas a hacer con el probe? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Bueno Stork que intenta echar al probe De Mini Cuidado porque Mini viene con Cuatro Dragoons Stork todavía no tiene su DT Pero tiene que estar a puntito De caramelo Vamos a ver porque Mini Mini no ha metido el Observatorio Cuidado porque no lo ha metido El Atunto ahorita Está a punto de salir Y cuidadito porque podemos tener Aceratur en la partida Cae un Dragoon Cuidadito Ahí está Ahí está Azuntor y está Empieza a cortar El pacalado Vamos a ver porque Mini No tiene Observador Las Dragoons que van a caer mucho Vamos a ver si el segundo Va a defender O va al ataque El atacar Podría ser importante Para intentar hacer daño Pero bueno El defender también parece Interesante Para que no te mate Mucho probe Y cuidado porque Bueno, bueno Se ha metido el Observatorio Inmediatamente Mini Yo creo que le va a dar tiempo A defender Store que ha dejado Creo que un DT en su base Y ahí está Persiguiendo al fanático Le va a meter una atajada Ahí importante Está haciendo El cañón Y cuidado porque Mini Ahora tiene gusanetes Y Store tiene un DT Que realmente va a ser poco efectivo En cuanto salga ese primer Observatorio Que tiene que estar a puntito Así que Mini podría intentar Incluso bloquear ahí Vamos a ver si llega el DT Yo creo que el Observatorio Va a llegar justo a tiempo Just in time Vamos a ver Porque va a cortar un probe Uno Vamos a ver cuántos caen Dos Sale el Observatorio Cuidado porque Se va el Observatorio de paseo El DT Ah no Se le han bloqueado Dos probes solo No ha sido suficiente daño Muchísimo Dragoon En el campo de Mini Store contra las cuerdas La única ventaja que tiene Store Que su expansión Está terminada de hace rato Y ahí vemos Cogiendo Mineral Pero un misero cañón No te va a ayudar Contra tantísimo Dragoon Sí, sobre todo Contra un gusano Que viene probablemente Pisando fuerte Dragoon Range Por parte de Store Que no lo tiene Segundo DT Este es lo importantísimo De Mini Que no puede salir Hasta que no tenga Un segundo Server Si sale con un solo Server Básicamente te lo pelas Te lo pelas Porque te cuelas con el DT Ganas Y ya está Y cuidado, cuidado, cuidado Se escapa, se escapa Se escapa el DT Tío A poquito de vida Y bueno Gusano que ya sale La cosa que Mini Está a puntito de atacar Ya Sale ahí con todo Sale con los Server Viene a muerte Hay muchísimas Dragoons Y yo creo que esto Esto no lo para Ni en un millón de años Esto no lo para Ni Harto Vino macho Vienen 8 o 9 Dragoons Un gusano Y él tiene 3 cañones Y 3 Dragoons O sea Y sin Dragoon Rage Creo Así que bueno Esto vamos Ya os digo que está más Está perdidísimo Esto está perdidísimo Vamos a ver si consigue sacar No, es que la Storm Yo creo que tampoco la va a poder sacar Y ahí se lanza con el gusano Se lanza con todo esto Que debería intentar separar un poco Tenía que haber separado más los cañones Quizás Para que el gusano No les pete a todos a la vez Ahí están los cañones Atacando a los Dragoons Vamos a ver si consigue tirar la sate La estaba intentando Tarjetear La tarjetea La tarjetea La tarjetea Cuidado porque El observer está ahí Pero bueno Los Dragoons están en el high ground Cuidado porque el gusano Uf Le pegan un Vaya pelotazo Que le ha metido a los dos cañones Pum Cada uno de ellos Vamos a ver si consigue Matarle al gusano o no Uf Storm intentando Miquilar por su vida Los dos cañones Que están muy tocados Ah, los probes Mueven contra el Dragoon Cuidado porque hay 4 Dragoons azules Cuidado por ser Dentro de los probes Pero contra un gusano Esto no suele caber bien El gusano de Mini Muy tocado Pero nada Todavía sobrevive Vamos a ver si lo Vaya pelotazo Que acaba de meter 10 kills en el gusano Y creo que Mini Va a ganar la primera partida Vamos a ver porque Storm Le tira al gusano Pero ya creo que es tarde Hay 6 o 7 Dragoons Storm que no tiene nada Y chichi de Storm Mini que se pone 1 por en 0 Por encima Y le vemos Poniendo cara De chupar limones Y bueno Primera victoria Para el Protos De color rojo Storm que se muerde El labio Ahí en plan Storm La que buscaba Y bueno Interesavantísima Primera partida Storm jugándosela Bastante Y creo que es importante En un mirror Y más como el de Protos Protos El meter el picantito El arriesgar un poquito Porque Si juegas siempre igual Te va a pasar Como le pasó a Best Que se lo cargaron Bastante fácil Stork Y bueno Vamos a ir a la siguiente partida Que es en Overwatch 2.2 Tenemos arriba A la izquierda De color azul a Stork Y abajo a la derecha De color rojo a Mini Mini que va 1-0 Y bueno Ya sabéis Que el que empieza ganando Normalmente acaba Termina ganando El Best of 5 Pero Mi corazón No soportaría A tal derrota A Stork Después de llegar hasta aquí Después de tirar a Last Después de tirar a A Best Después de tirar a Jedov Tío Tienes que ganar a Stork Hazlo Hazlo por tu hija Hazlo por Death Fate Hazlo por Vamos Por quien quieras hacerlo Pero gana por favor Gana esta KSL Y Haznos llorar Haznos llorar a todos De la felicidad Y la emoción Y bueno Segunda partida Stork Que llega ahí A ver lo que está haciendo Mini Bastante tempranete Siempre con el scouting Mientras que Mini Está siendo un pelín más greedy E intenta Mandarlo más tarde Su trabajador Y bueno Stork ha contado Número de pilones Así que más o menos Sabe lo que hay Ahí el fanático Le pega una colleja Al prove Así que Da para dar vueltas Y bueno Stork ya tiene puesto Su fanático en la rampa Así que es posible Que Mini no consiga Scoutear En Al protos de color azul Así que bueno Esto podría ser una pequeña Venteja para Stork Que sabe lo que está haciendo Mini Está viendo que todavía no hay Dragon Range Aunque bueno El todavía tampoco lo ha empezado Y vamos a ver Porque aquí creo que acaba de empezar El Dragon Range Mini Stork que intenta dar la vuelta Con el prove Y bueno Dragon Range para Stork Vamos a ver si Mini lo hace Mini también lo está empezando a hacer Pero bueno Ya sé que se puede cancelar Como hizo Stork la última partida Y bueno Esto muchas veces Pues deriva en cualquier cosa Es que a día de hoy Leer Es imposible leer Lo que va a hacer Cualquiera de estos dos protos Porque Stork ya se ha visto Que no tiene No le tiembra al pulso Para cancelar al Dragon Range Y meterle en problemas Al protorrival Y Mini Bueno Mini ha hecho una partida Súper sólida En la partida anterior Está haciendo lo mismo Robotics primero Y bueno Vamos a ver porque Porque No sé que hace el perro Creo que está cazando moscas Aquí por detrás mía Me está dando mal rollo Y bueno Robotics por parte también de Stork El build que es prácticamente el mismo De los dos jugadores El perro que está Hasta puntito ahí De cazar a la mosca Y bueno 27 de pola para cada uno Llevamos Casi 4 minutos de partida La Robotics a punto De tenerse para Mini Stork que la tiene un pelín más tarde Y bueno Stork con dos de pola más Creo que tiene un Dragon extra A cambio de hacer Esa Robotics Un pelín más tarde Y bueno Vamos a ver Que es lo que pasa Stork Bueno Está haciendo como que Defiende una espa Que no existe Mini también se ha plantado Ahí un poco abajo Tiene además hecha como una hilera Entre los pilones Y las dos dragons Que tiene la parte delantera De su natural Tiene ahí Como una barrera Para intentar ver todo lo que viene Segunda gate por parte de Mini Vamos a ver si Stork Mete también su segunda Sí Segunda gate por parte de Stork Vamos a ver porque Stork no ha metido Sí Observatorio Vale Exactamente el mismo build Lo que pasa es que Stork va a 3 Encima de pola Creo que tiene simplemente Un Dragon extra Sería raro que tuviese más probes Ahí vemos 3 Dragon por parte de Mini Y un fanático Y por parte de Stork Creo que tiene Pues lo que os digo El 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 Dragon extra Creo que tiene 4 Vamos a ver si nos lo enfocan No, son 3 y el fanático Pero también tiene un fanático Mini Pues no sé muy bien Dónde está Stork y Pola Quizás son 2 probes Y bueno El El protos Que ninguno O sea, ninguno de los 2 protos Se ha expandido Perdona que estoy un poco Parado porque es el perro Que está ahí dando saltos A ver si le veis de alguna vez Pero es que es graciosísimo Está intentando cazarla Y está empezando a saltar Por todos lados Y como no está pasando nada Por ahora la partida Ambos están haciendo El mismo build El estándar El poco arriesgado Aunque bueno Mini de repente Le ha bajado muchísimo Los minerales Está metiendo la Support Bay Cuidadito Porque Stork creo que no La está metiendo Que va a meter antes un Exo Y en principio Esto es ventaja para Stork Esto es ventaja para Stork Porque Stork le debería Dar tiempo A tener su propia Su propia Support Bay O Facility Como se llame Para tener su gusano Y defender Y su Exo va un poquito antes Así que en principio Ya os digo Que Stork Debería Debería tener ventaja Además tiene el puente ahí Así que las Dragoons Del Protorribas No pueden entrar Ahí está la Support Bay De Stork Y bueno Stork Como veis Ya tiene el Exo Bastante a la mitad Mientras que Mini Todavía no empieza a plantarlo Lo va a plantar ahora Pero bueno Ya va algo más tarde Así que Mini Tiene que intentar Hacer un pelín de pupa Con ese primer gusano Cazar algún gusano Pero no va a ser Nada, nada fácil No va a ser nada fácil Porque Stork Que está muy atento Tiene observers además Va a ver lo que hay Cuidado porque le van a ver A los servers Bueno Que le vean a los servers Al menos le da la información De que va a ver O sea De que hay Robotics Y muy probablemente haya gusano Ahí lo podía haber visto No sé si la llega a ver Creo que no El caso es que el gusano Ya sale para allá Y bueno Stork ya tiene su expansión Prácticamente terminada Vamos a ver si hace el transfer de probes Que debería hacerlo en cualquier momento Porque creo que está a puntito De terminar ya Su Su nexo Y bueno Saliendo ahí Stork Con bastantes de sus unidades Cuidado porque se van a pelear En mitad del mapa Stork que migre hacia atrás El dragón que está tocado El fanático tiene muchísimo más El protes de color rojo Le tiran otro server a Stork Cuidado porque Bueno Mini se está poniendo por delante Del tema observers Tampoco es que sea crucial Pero Bueno Siempre está bien tener visión De dónde está el enemigo Y Porque te puede ayudar a colar el gusano A no A cometer errores con la sater Porque de repente Hay unidades por ahí Pero bueno Stork al menos ha conseguido Encerrar en el puente al rival Mini que parece ser Que va a dar la vuelta Intentar llevar la sater Por otro sitio Y bueno Stork intentando Cazar esa sater Por cualquier sitio Está yendo por la parte de arriba A la derecha Por si lo manda para allá Está yendo aquí por la izquierda También por si intenta salir de protos Que es justo Por donde está intentando salir Mini Y vamos a ver Porque el gusanete Stork Ya está ahí Dónde está La sater La sater es crucial Sin sater siempre vas a perder Porque el gusano Otro O sea El gusano del rival Se va a levantar Mientras que el tuyo Se va a comer el pelotazo rival Y bueno Ahí él intentando cazar al observer Pero no va a ser nada fácil Y está intentando engancharlo Si le mata al observer Cuidado porque la sater Está ahí Bien posicionada Va a intentar atacar por la puerta Cuidado 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 Stork 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 Sigue mantiendo Cuidado Porque viene otra vez Ahí la sater Viene de paseo Viene de paseo La tira Tira al gusano Se lleva a todos los probes Stork muy muy rápidamente La sater La sater La sater Con el gusano La sater Con el gusano Que se la lleva Stork Y bueno Esto puede ser Esto es ventaja clarísima Por parte de Stork Ahora puede Pueda hacer lo que quiera Sin ese gusano Él tiene Es buño y señor Del mapa Y bueno Stork Que se pone por delante En esta segunda partida Es verdad que todavía es difícil Porque pasar por ese puente No es moco de pavo Bueno parece Parece que Parece posible Parece posible Vamos a dejarlo en eso Se lanza el ataque mini Cuidado porque hay doble gusano Doble gusano Pum Donde están los pelotazos Doble pelotazo Ahí pum Pelotazo Y otro Que han dos dragones del tirón Le pega otro doble pelotazo Otro dragón cae Cuidado porque otro pelotazo más Intenta tirar todos los gusanos mini Pero se está quedando sin dragones Le rodea Vamos a decir Tira un último pelotazo Último pelotazo durísimo Y se pierde todas las dragones mini Que está 10 de pola por debajo Va a perder hasta los server Le caza los server Le caza al fanático Ahora puede expandirse Puede hacer lo que le dé la gana Tomar todo el control del mapa O ponerse a cazar moscas Como mi perro Y ganar la partida Así que ojito Porque esto pinta bien para store Pinta bien para el protos de color azul Mini que va a tener que Darle la vuelta a la tortilla Y bueno Mini si alguien es posible ser Mini es un jugadorazo Si realmente los cuatro pelotos que quedan Están aquí Mucha gente se queja de que los Mapas son terran favores O sea son protos favores Yo no lo creo que sean tanto Sinceramente Creo que además Han jugado mapas muy normales Muchas veces Y los protos han ganado Y sinceramente Si estamos en estas situaciones Porque Sharp y Last Están en un nivel bastante malucho Y en el equipo Zer La verdad que Entre que Jedon Que está oxidado Y el El ejército El ejército de Corea Está haciendo estragos Entre los grandes jugadores Como Effort Hero y demás Pues así está el panorama Que quedan todos los protos Y bueno Vamos a ver si Stork Consigue llevarse esta partida Porque bueno Lo tiene de cara Lo tiene de cara Vas a ir de pola por encima Pero no es más que la pola Incluso es Lo que decía hacer Con esta ventaja que tiene Que por ahora no está haciendo nada Así que me preocupo un poco Porque ya Mini Le está sacando pola otra vez Pero bueno Podría expandirse Podría No sé No sé Podría Tiene ventaja en principio Stork no ha perdido Ningún solo trabajador En ese ataque Ha perdido dos gusanos Pero bueno Mini perdió todas Así que a una de las dragones Y perdió también susas Del con su gusano Así que en principio Stork debería Como os comento El poder tener Alguna ventaja Vemos que lo está haciendo En tech Mini todavía no tiene el tech Este provee importantísimo Ha visto toda Todo el armamento De Mini En mitad del mapa Esto es muy muy importante Porque si Stork No lo llega a ver Se podría haber encontrado Con que le tiran el gusano De repente O problemas de ese tipo Y bueno Stork a puntito de tener Fanáticos Velocidades de fanáticos Esto es crucial Crucial Porque Porque Si Si tienes velocidad fanáticos Los dragones Sufren Mientras que si no La verdad que con el kite Más el gusano Te la van a reventar fácil Y bueno Satell speed para Mini Que obviamente va a intentar Meter un pelín de pressing Cuidado porque podría hacer Un drop Aquí por la parte superior Stork Que lo va a ver con el Bueno A ver si no se lo tiran Directamente seguramente Lo tiene que cancelar Doble gusano Era importante Así que yo creo que Bueno ha perdido No sé si son 100 minerales Al haber cancelado Creo que ha perdido 100 minerales Pero bueno También Mini Perdió 30 Por los dos scarabs Así que dentro De lo que cabe Mejor 100 Que 400 Y bueno Mini Que también quiere expandirse La parte inferior Va a tener que tirar El piloncito Que hizo aquí El protos de color azul Para molestarle Como veis Está muy bien puesto Ese pilón Para retrasar mucho Ahora le está dando visión Ve que hay bastantes unidades En la parte de abajo Así que Stork Va a salir aliviado Probablemente quiera meter Su propia Tercera base Y Stork Lo que va a intentar Supongo es aprovechar La ventaja que tiene De Tej Para achuchar con Storms Achuchar con velocidad Fanáticos Quizá con algún arconte Ya veremos Que es lo que hace Ahí sale también Un arconte Por parte de Mini O sea que realmente Mini también va muy bien De Tej Y cuidado porque Bueno Ahora incluso creo que Mini va por encima Le da un pelín de ventaja A Stork Por esa batalla inicial Pero Mini Está macriando muy bien Y bueno Stork La verdad que No le vemos Con ningún arconte No le hemos visto A lo mejor los tiene Y no los han enfocado Pero le vemos Sin ningún arconte Él todavía no tiene La tercera base hecha Está haciendo un cañón Antes incluso de De Ahí está el arconte También Y bueno vamos a ver Si en esa Storm Consigue cuidado Porque el arconte Va a sufrir Y el arconte va a sufrir Y mucho cuidado Porque la sátel Estaba cerca El arconte se puede dar la vuelta Y darle un guantazo Y un DT Por parte de ambos jugadores Por si acaso Caen los observers del rival Poder poner en problemas Al rival Y cuidado porque Aquí hay Stork Que está siendo rodeado Se está metiendo un poco En la boca del lobo Cuidado porque La sátel puede sufrir La sátel puede sufrir Las ha llevado dos pelotazos Vamos a ver porque Stork pelea en el high ground Con sus dragones Tira sus propios gusanos Vamos a ver porque Va doble pelotazo Pelotazo, pelotazo Cuidado porque caen muchos fanáticos Otro pelotazo encima Los gusanos del rival Cae un gusano de Mini Mini perdiendo prácticamente todo Aunque tiene dos arcontes Muy potentes en la parte frontal Un gusano de Stork que cae Tiene que mandar otro para atrás Otro pelotazo Los fanáticos que caen Levanta el gusano Último segundo Mini Que creo que también lo ha levantado Cuidado porque la sátel Podría estar a tiro Y bueno la partida Súper igualada Mini Teniendo que correr ahora Stork con ocho de bola Por encima Cuidado porque viene Esa sátel Pero puede tirar No doble Stork Cuidado porque Le está esperando con la sátel Está diciendo Ven con papá Ven con papá Que tengo gusano Cuidado porque Le va a tirar el pelotazo Vamos a ver porque Stork se lleva Uf vaya pelotazo Madre mía Cuidado porque Puede tirar en mitad del map Oh hay ahí un montón de probes Cuidado porque Uf la sátel encima La sátel a poquita vida Cuidado No sé dónde está yendo Ese pelotazo No llega Bueno bueno Otro también interesante Pum pelotazo Paf pelotazo Seis trabajadores Le tira el gusano El gusano que está en bolas Pero puede matar Otros tres trabajadores más Otros tres a casa Y bueno mucho hallo Por parte de Mini Que encima hace un contraataque Brutalísimo Sarcón te podía haber Echavado unos cuantos probes Y bueno Mini haciendo Muchísimo baño a Stork Ahora Stork sufriendo Pero también es verdad Que Mini no debería tener Demasiadas unidades Después de esto Así que el contraataque Stork puede ser mortal Vamos a ver porque Mini Pasa el que va a tirar Sin ningún problema Del protos de color azul Si si lo va a tirar Lo va a tirar Vamos a ver si consigue Subir Stork ahí La rampa Porque bueno Ahí tira un buen Una buena Stork Mata incluso el propio Vamos a ver que había El arconte que está Intentando aguantar el tipo Pero que le están persiguiendo Mogollón de fanáticos Está a 4 o 5 toques El arconte Intenta chapar la rampa Aquí Stork Para que todas sus unidades Le lleguen Pero bueno Mini que está siendo rodeado Vamos a ver porque Stork Está 10 de pola por encima Pero ha perdido su nexo Si Mini consigue aguantar Los siguientes minutos Lo va a tener realmente bien Porque va a conseguir Tener una ventaja económica Bastante importante Pero bueno Stork dudo que se quede aquí De brazos cruzados Tiene 8 de pola más Y contando que ha perdido Bastantes trabajadores Probablemente tenga Bastante más ejército Así que bueno Mini con ventaja económica Stork contra las cuerdas Tiene el tiempo Corre en su contra Vamos a ver si Si decía Takar Que creo que quiere intentar Limpiar estas unidades De la base Para que no le pueda hacer Un rumba Y le vuelva a cancelar Esa tercera base No me parece mala decisión Pero se le está empezando A acabar el tiempo Mini va a estar macreando Ahí llega un DT Cuidadito porque puede Llevarse 4 templas Este DT Madre mía Pues sea para atrás No hay observer No hay nada Va a tener que darse la vuelta El Stork Vamos a ver Porque el pruebe Seguro que cae Paca y muere Y ahora le va a intentar Pegar al Nexo Pero bueno Ahí un DT realmente Con que mandes Dos fanáticos Y uno server Tampoco se acaba El mundo Vamos a ver si Stork Decide defender O atacar O que hace Stork 7 Pola por encima todavía Más 2 al ataque Por parte de Stork creo Mientras que creo que Mini solo tiene el más 1 No más 2 por parte de los 2 Quizás también No sé por qué han enfocado A Stork Y han puesto Pues Stork A cancelar al Nexo Stork a cancelar al Nexo Y bueno Se va a jugar aquí El todo por el todo Mini si se para esto Gana esta segunda partida El gusano que está a tiro Cuida porque Bueno Stork Intenta a mi crear muy bien Pero madre mía El gusano está haciendo Mucho daño En esa parte de abajo Dos gusanos también Por parte de Stork Vamos a ver la Stork La Stork encima De todos los fanáticos de Mini Que de repente se derriten Otra Stork durísima Encima de varios dragones El gusano que está contra En bolas Uf La satela Un toque En los server que cae Y cuida porque Mini está a 30 De ponerla por debajo Lo que os comentaba Stork tenía que ganar En este contraataque Parece ser que Es posible Baja muy en los gusanos Antes de que le tarjetee La satel Otra Stork durísima Encima de los dragones Que pocas que quedaban La satel Que está a dos tiros Y le tira una Stork Encima de los gusanos Es posible que la mate Ahí lo tira La satel Que mueve el gusano Que va a palmar No se queda un punto de vida Vamos a ver porque Tira Bueno bueno Creo que Stork lo ha hecho Creo que Stork ha hecho Esta segunda partida 40 de bola por encima Siguen llegando Bolitas de color azul Los gusanos de Stork avanzando Esquivando las pelotazos Del rival Porque tiene una satel Y el rival no Vamos a ver porque El gusano llega ahí Vamos a ver si mete un pelotazo Encima de los pruebes El gusano que creo que saca Sin scarabs O está bugueado Pelotazo que le mete al de Stork Que también cae el de Mini Aún así todavía Stork tiene otro más Tiene varios arcoontes La parte trasera Y creo que esto está hecho Mini va a empezar a perder el nexo Va a perder también muchas unidades Y si Stork sigue la rampa Probablemente vaya a cerrar el trato Ahí está rápidamente No tienes que dejar que chapen Sino tienes que intentar tirar Lo más rápidamente posible Las barracas de tu oponente Ahí cuidado porque hay un DT Bastante molesto Pero hay un cañón Así que Stork creo que Debería poder verlo Y bueno ahí el arconte Que se suicida un poco Creo que eso es un error Debería meterle la satel quizás Pelotazo que se vaya Pum vaya pelotazo Metió el gusano Lo levanta El arconte atacando Y bueno creo que Stork lo ha hecho El doble de pola Y chichi Uno a uno Stork que empata la eliminatoria Que resopla ahí Madre mía yo también voy a resoplar Porque estoy Estoy que no quepo en mi de gozo Cuidado porque Mini Ahora ya empieza a poner caritas Y ya sabéis que es el amo de De poner caritas El eje este de Cuando no le gusta Empieza a poner Y cosas así Y ya sabéis que es el que más gesticula Muchos habéis puesto aquí Que es un llorón Y cosas así Yo tampoco lo pienso Creo que Mini es el puto amo Pero Stork es Stork Macho Stork puede hacer historia Y sinceramente Me gustaría que hiciese historia O sea ya sé que estoy muy Muy a favor de un jugador Normalmente intento ser más Más imparcial Pero bueno son cuatro protos Así que realmente Creo que No importa demasiado Porque Si fuese uno de cada raza Pues entendería que la gente Que es de otra raza Diría Joder tío Es que ese no está muy guayón Que vas con el Zer Joder que vas con el tal Pero siendo los cuatro protos Y siendo los cuatro jugadorazos Creo que Que bueno Que cada uno que tome su bando Y esto es una pelea a muerte Así que vamos a ir con la siguiente partida Que ya la tengo cargada ahí en pantalla A ver si la consigo poner Un momentito Porque A ver Pam 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 Vale he puesto además Un poquito más de definición en el stream Vale A ver si lo podéis ver Efectivamente Ahí está Y volvemos a Stork Arriba a la derecha del mapa Y bueno Ha plantado un probe ahí Intentando bloquear Para que Mini piense Que Stork está en esa base Pero realmente Stork no está en esa base Así que vamos a ver si Mini Pica el anzuelo Y se va No pues parece que Mini no ha picado Y Stork que se va arriba a la izquierda A explorar a Mini Y Mini que bueno Yo no sé muy bien como ha sabido Que Stork no estaba ahí Pero el caso es que Que lo ha conseguido Entender Y bueno espero que sea un pelín mejor Que la parte anterior Se vea un pelín más nítido Y bueno Dragon Range por parte de Mini Stork que también está haciendo Dragon Range No pues Stork que no hace todavía Dragon Range Y se lo está ahorrando Yo creo que Vamos a ver si no No le va a bajar de repente Creo que Dragon Range Ahora por parte de Stork también Efectivamente tiene ahí otro fanático escondido Dragon de Mini Que sale ahí a pasear A ver si engancha algún probe Robotics Facility Por parte del Protoss de color rojo Y vamos a ver Que hace Stork si mete también Su propia robo O si por el contrario Decidir algo más jugosete Creo que acá Metela a robo también En su propia gate Y vamos a ver Porque el fanático Está bien puesto No no pues se acaba de mover Madre mía Se ha ido de paseo Se ha ido de paseo Le va a ver Stork Pase en Ibeam Pase en Ibeam Piri pim 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 Pues Stork que consigue Gracias a ese error del Protoss de color rojo Entrar en la base del rival Va a ver todo lo que hay que ver Vamos a ver si consigue estar Hasta que se termine el arrobo No parece ser que Se lo va a cargar antes Ese dragón Vamos a ver si cancela rápidamente El arrobo O no Mini Que podría ser una opción Stork con su propia arrobo también Como veis Y bueno Segunda gate también Ha visto que había dos Por parte de su rival Así que él también quiere hacer Lo mismo Para que no le sobrepasen Y bueno Stork no sé muy bien Realmente Por qué tiene Por qué tiene Un pelín más tarde Todo Pero el caso es que Tiene La roba un pelín más tarde La segunda gate un pelín más tarde Pero creo que tiene un fanático extra Por ejemplo Que Mini no tiene Y podría intentar ir A chuchar un poquete Vamos a ver Si lo consigo o no Así que Bueno Robot y su por Y por parte de Perdón De Stork Su por beta Por parte de Mini Y bueno Ambos haciendo exactamente lo mismo Con muy muy poquitas Variaciones Stork que tiene Tres dragones Dos fanáticos Tres dragones Un fanático Por parte de Mini Así que hay Un fanático de diferencia Probablemente Mini Tenga un probe más Y bueno Observatorio También de Stork O sea que Está la cosa Vamos Va a sacar los servers Probablemente Mini también Ah no Pues Mini Ha ido primero a Satell Cuidado porque No tiene observatorio Mini Y va a tener el gusano antes Va a tener el gusano antes Esto va a ser peligroso Para Stork Porque bueno Si le atacan Y todavía no tiene Su propio gusanete Lo va a pasar mal Y nada Lo bueno es que Él va a ver con este observer Lo debería ver con el primer observer Que tenga Que es justo lo que está haciendo Mini Así que podría ganar tiempo Y Stork Que mete un piloncete ahí Vamos a ver Si consigue Con el observador Ver algo del oponente Mini Que tiene la ventaja En el gusano Y bueno Esta ventaja No debería ser crucial Porque Stork Que está haciendo también Tiene el robot Y si tiene también La support Pero Podría intentar Darle un pelín de ventaja A que Mini Si va a la base El rival Y consigue Ese 4 o 5 probes Y luego pelean Normalmente Así que nada Stork Intentando ir a la base El rival Ahí Mini Ahí Mini Que sale con el gusano Vamos a ver Si Stork No lo caza Porque está como Paseando por el mapa Stork Que va a ver un poco El percal Vamos a ver Si ve esas dragón salir Pues si Las acaba de ver Las acaba de ver Acaba de ver Acaba de ver un dragón Stork Ve otro dragón Ve todo Y bueno Vamos a ver Porque ha visto Quizá que no haya observer Tiene que salir Bueno bueno Y no tiene No tiene sattel No tiene sattel Stork Cuidado porque Mini Viene con todo Acaba de ver Que su nexo Va bastante más tarde Stork ha cancelado Suyo Y vamos a ver Porque va a intentar Cazarle como sea A la sattel Para que no puedan Levantar al gusano Pero Stork Le está saliendo Bastante mal la jugada Yo creo Bueno Mini Ha perdido algún dragón Que otro Pero los gusanos Están siendo potentísimos Pelotazo que se lleva El de Stork Pelotazo que se lleva El de Mini también Quedan dos dragóns Por parte de Stork Pelotazo Pues creo que no La da impacta Creo que la levanta En el último segundo Y Mini que va ganando Mini que va ganando Stork Va a tener que evacuar Ahora encima Va a salir una sattel Si no va a haber gusano Y bueno Mini con mucha ventaja En esta tercera partida Perdón Mini contra Bueno poniendo En muchos problemas A Stork Vamos a salir Y sale otro gusano Pero bueno Tiene que tarjetar la sattel Como sea Como sea Tiene que matar la sattel Si o si Porque si no Su gusano va a estar Totalmente en desventaja Y ahora lo peta el gusano Bueno las dragóns que caen Y Mini que acaba de perder Todas las unidades Stork que todavía tiene un gusano El problema es Si Stork Si tiene una sattel Stork ahora o no Para hacer un contraataque Stork Que el caso es que Tiene mucho más tarde el nexo Así que en principio Bueno Mini tiene toda esa ventaja Y Stork si no tiene sattel Dudo que pueda intentar Atacar nada En la base del rival Porque Porque el gusano Pues es más lento Que el caballo del malo Así que En fin Parece ser que Mini Se va a llevar la ventaja a casa Stork que bueno Al menos ha conseguido Defender la posición Y no perder la partida Pero bueno Mini Como veis ya está tomando Minerales extras Y bueno va a ser Prácticamente un minuto En el que él va a tener Un nexo Y el rival no Así que Stork Parece ser que quiere ir Un poco en venganza Está protegiendo muy bien Su observer Para que no se lo enganche Las dragones del rival Y bueno Vamos a ver Si consigue atacar O si quiere atacar Parece ser que por ahora no Que se ha conformado Con Con simplemente defender No tiene un observer ahí Así que le está viendo Todo Mini Aunque también Pokea mucho con el observer No quiere que se lo maten Porque ver el rival Siempre es importante Y bueno El nexo de Stork A puntito de terminar Va a hacer el transfer De pros en cualquier momento Pero como veis Mini Ya lleva rato Así que en un minutito Se va a notar Que Mini va a tener Algo más de Pobla O debería Que el protot Es de color azul Así que bueno La cosa bastante igualada Con pequeña ventaja No voy a decir Ventaja abismal Voy a decir que es pequeña Porque pienso que es así A dos puntos días Pequeña ventaja Por parte de Mini Que como veis Ahora se ha puesto Pues eso Diez de Pobla Por encima Pero bueno Ya os digo Que no debería ser Abismal Si Stork juega bien Y migra bien Se puede remontar Es decir No hace falta Hacer grandes locuras Para remontar esto Pero obviamente El que tiene El mando de la partida El que tiene La sartén por el mango Es Es Mini Así que bueno Vamos a Vamos a ver Porque Stork Quiere dos gusanetes ahí Vienen los servers de Mini Dropea el gusano Vamos a ver Por donde enfoca Su server Cuidado Pelotazo que sea Al fanático En plan de Toman toda la cara Y bueno Mini que se conforma Con eso Y se va a ir Sigue bastante por encima 14 pola por encima Stork que todavía No tiene su segundo Nexo Va a meter otra gate más Y creo que Stork Se la va a jugar a A ir a muerte Bueno 4 gates por parte De Mini también Gas No no pues Parecía que se iba a jugar Stork Pero yo creo que no Que al final van a jugar Más o menos similar 10 de pola sigue 12 de pola realmente O 13 ahora Por parte de Mini Así que Mini Está capitalizando Bastante en su ventaja 13 de pola Son 5 dragons Prácticamente 6 de pola Y bueno Lo que todavía no vemos Son Ugrades No hemos visto Ningún archivos Templarios Todavía Así que Bueno Cuando lleguen Ese tipo de unidades Si es que llegan Puede que la cosa Cabe un poquito Vamos a ver Porque Stork Stork no mueve Está moviendo tarde Pum Pelotazo Y se lleva la sátel Y cuidado porque viene otro Bueno Se ha quedado bugueado De milagro ese Stork que podía haber sufrido Muchas más bajas Y bueno Stork contra las cuerdas Stork totalmente Contra las cuerdas Ahora la ventaja es brutal Son 30 de pola Prácticamente Y Stork tiene cuidado Porque como caiga la sátel Podría ser Vamos Bueno No ha caído ninguna La de Stork Que está súper tocada Está a 3 o 4 toques Vamos a ver Si EZ ataca a Stork La puede petar No pues No se ha lanzado Se lanza Se lanza No se lanza Dios Que tensión Tío Se lanza Peta un gusano Ha muerto un gusano Le dropea los suyos Stork Vamos a ver Porque pelotaza Uno de los draguns Las draguns Pero bueno Stork perdiendo La mayoría de su pola Creo que va a perder la partida Tiene que dropear los dos Tiene que hacer el mareo con la sátel No puede perderla Vamos a ver Porque ahí lo levanta Está un toque de vida la sátel Otra sátel que viene por encima No se que lleva eso Pero Stork la manda lejos Y bueno Quizás mejor meter los gusanos en esa Que tiene 25 de vida Que la que tiene un punto Y bueno Mini muy muy por encima en Pobla 25 de Pobla Stork se está lanzando un poco a lo Yolo Pero le están viendo ahí Bueno la sátel Que además no tiene speed Así que está yendo lentamente Hacia la base del río Pero Mini no está atento Mini no está atento Está tan lenta Que ni se ha dado cuenta O es que a lo mejor es un bait Y Mini lo sabe Pues bait es un bait Y Mini lo sabe Y Stork que pierde la sátel En el frontal Y chichi Mini que se pone por encima 2 a 1 Stork que ha hecho un micro ahí Bastante pésivo al final Con la sátel Y cuidadito Porque Mini se pone a tiro De match point Stork sufriendo Y madre mía Mi cocoro no va a aguantar esto Mi corazoncito Mi corazoncito No aguanta esto Stork que palma 2 a 1 Mini poniendo Las cosas en su sitio Y bueno Vamos a ir a la siguiente partida Que va a ser en Cross Game 1.07 Y bueno No me enrollo más Vamos a ver si os la consigo poner De una vez A ver Ahí la estáis viendo Efectivamente Ahí veis a Stork Ahí veis a Mini Se miran Voy a ver mientras un poquito Coca-Cola Y bueno Perdonad Y nada Vamos a ir al lío Tenemos ahí Arriba la Abajo A la izquierda Perdón De color rojito A Mini Arriba a la derecha De color azul A Stork Y bueno Mini que sale ya Con un probe De primera Pam 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 Música de tiburón Pam 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 Va a meter un proxy Bien fresco Vamos a ver Donde lo planta Parece ser que no va a ser Inbase Como el que hizo Stork El otro día Sino que lo quiere meter Un poquito más escondidito Y bueno Si Stork no lo ve Esto podría ser fatal Podría ser fatal Mini que arriesga Sabiendo que tiene un match point Y que bueno Si pierde esta partida Todavía podría ir a la última Stork plantando su primer pilón Mini que lo va a plantar También ahora mismo Lo va a plantar ahí el proxy La tercera Sí la tercera Está bastante cerquita Vamos a ver Cuántas gates se tratan Si es una Si es dos Porque esto es interesante Si es una Es un proxy Bastante más normal Dudo que metiendo ahí el proxy Sea solo una Normalmente Supongo que será Gran 2 Pero bueno Aquí no está nada decidido Mini te sabrá lo que se hace Como veis obviamente Stork está un pelín Encima de Pola Porque no ha tenido que sacar Ese primer drone Ese probe inicial Perdón Mini que plantea una gate Stork que explora Obviamente dentro de su base Para ver que no hay nada raro Y vamos a ver Si tiene el sentido Ahora han ido bien desarrollado Y explora Esta doble gate de Mini Porque deja la prueba Y cuando deja de ser Primamente es doble gate Y cuidado porque Stork Se acerca Se acerca No Pero no va a ir No va a ir Va a ir directamente a la base Del rival Doble gate de Mini Ahí está Pan 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 Stork que todavía No ha plantado Su Su Cibernetis O si No se si lo ha hecho Ahí la parte de la derecha O es un pilón Es un pilón Lo que hay en la parte de atrás Si tiene toda pinta Y Stork Y Stork No ha plantado No ha plantado el gas Tampoco No ha plantado Cibernetis No ha plantado nada Doble gate de Mini Vamos a ver Porque Stork No se ha encontrado Con el prueba del rival Y a lo mejor Esto le mosquea un poco Y bueno Todavía no ha plantado el gas Creo que está sacando Un fanático Stork Muy rápido Si está sacando Un primer fanático Esto es importante Y bueno Va a ver ahora Que no hay gas Así que creo que Se va a oler el proxy Si ya lo sabe Ya lo sabe Segunda gate Que mete Instant Stork Y bueno Vamos a ver Porque Mini Va a tener ventaja inicial Mini obviamente Tercera gate Va a tener Forja por parte de Stork Que no se fía Ni un pelo macho Va a meter ahí Cañones si hace falta Y bueno Va a tener que emigrar Como un auténtico dios Con los probes Stork Si va a querer Hacer algo Algo interesante con esto La verdad que lo de la forja Ya me parece un poco locura Pero también es verdad Que si te lo consigues parar El rival Tiene dos gates Y mitad del mapa Que con una todavía Puedes intentar rehacerlo Pero con dos Es mucho más orín Así que nada Stork ahí Intentando explorar Está ganando ahora Mucho tiempo con este probe Que quiere ver Cuántas gates son Esta quiere ver Además donde está el rival Y bueno Mini que da la vuelta Está esperando a que llegue Su segundo fanático Porque probablemente Hay un fanático también Por parte de Stork Stork que bueno Va a intentar Mientras marear con el probe Tiene dos fanáticos Contra dos Pero cuidado Porque el probe del rival Parece ser que está Un poco más fresco Vamos a ver si Bueno Le tiran el probe a Stork Sin ningún problema Si Stork se tiene que ir Para atrás Me ha metido un cañón Y yo creo que ahora Debería plantar el gas Y jugar Estándar En cuanto le llegue La economía Y bueno Vamos a ver que es lo que hace Mini Porque Mini está plantando También su propia forja Así que yo no entiendo Muy bien ¿Cuál es el sentido? Vale Le va a hacer un proxy Proxy canon Proxy canon De Mini Proxy canon Y bueno Si ves esto Debería sinceramente Quizás salir con todos los trabajadores Si eres Stork Tienes cuatro fanáticos Contra cuatro Y vas a poder meter presión Ahí Bueno En cuanto yo creo que vea el cañón Stork Quizás con más trabajadores Ahí lo va a ver Así que bueno Le tiran un fanático a Stork Muy en el micro de Mini Cuidado porque Hay cinco fanáticos De repente Solo contra dos El cañón que se está haciendo Y vamos a ver que hace Stork Porque o planta otro cañón O no sé muy bien Que va a intentar hacer Pero bueno Puede plantar un cañón Delante de la gate Que yo creo que está en rango De su propio cañón Y vamos a ver Vamos a ver que hace Porque Stork no tiene todavía minerales Está plantándole el cañón ya Ahí planta otro Stork Justo a la vez prácticamente Y lo que pasa Que Mini Si quiere intentar cancelarle el otro Casi seguro que puede hacerlo Y Stork Que quizás debería plantar Otro cañón más Para intentar salvaguardar un poco Pues sale con todos los probes Stork Sale ahí Cuidado porque Quizás ha salido demasiado pronto Con los fanáticos Los probes han llegado un poco tarde Stork perdiendo varios de sus trabajadores Todavía que un fanático con vida Y bueno Va a intentar hacerlos Bueno Creo que Mini va a ganar Creo que Mini va a ganar Tiene muchísimos fanáticos al rojo Pero tiene más que el rival Tiene dos contra Bueno Son seis casi contra tres Y los cañones que se terminan Vamos a ver Porque los cañones Empiezan a pegar entre sí El cañón que Bueno 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 Intenta tirar el cañón Y el cañón que va a vivir El cañón de Mini El de Bueno 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 Cae el cañón de Colón Bueno ya va a perder Stork Stork que está once de Puebla Está veinticuatro de Puebla Mini Mini Chichi de Stork Mini que va a ganar Tío Mini que elimina Stork de la KSL Número tres Tío Brutalísimo Mini Con cara de muy pocos amigos Chicos lo siento Pero no me voy a poder pintar la cara Que putada tío Stork Confiamos en ti Tenías el sesenta por ciento De los votos La gente te quería La gente decía Que eras el protos del pueblo Pero bueno Mini derroca al titán Se le ve con cara Y de muy pocos amigos A Stork Y bueno La verdad que Porque no me estoy equivocando ¿No? Esto es al mejor de cinco O es al mejor de siete Y me he colado No, no Pues esperar Que quizás me haya colado Y sea el mejor de Creo que es al mejor de siete Me he colado Sí, sí, sí Me he colado Me he colado Perdón que hay más partidas Me he colado Me he colado Me he colado Chicos Que todavía hay esperanza Que todavía hay esperanza Vamos a ver si Os pongo la partida Ahí la tenéis Perdonad Pensaba que era el mejor de cinco Pero claro Luego caído la cuenta Que estamos en semifinales Así que la van a hacer a vos siete Y bueno Tenemos ahí a Mini Abajo a la izquierda De color rojo Abajo a la derecha Tenemos a Stor de color azul Y joder macho Cómo está el panorama Cómo está el percal Va Mini 3 a 1 Así que tiene matchpoint Madre mía Vaya cagada tío El no acordarme De que era el mejor de siete Le he puesto quizás Demasiada emoción Porque era la última partida Pero realmente no lo era Y bueno Stor contra las cuerdas Ahora Porque a pesar de que No está muerto Está cerca de estarlo Es decir Le sacan dos matchpoints Ahora Muy muy frescos Stor saliendo A Nexo primero Con unos huevacos En un huevacos enorme Vamos a ver si Mini Pues Mini encima Le vas a poner en primer lugar No, no En diagonal Va en diagonal No, no Pues le vas a poner en primer lugar Va a haber un Nexo enorme Y Mini Vamos a ver si no abusa de esto Podría acabar rápidamente Esto con un 12 Nexo Al más puro estilo Stor Que pena Que pena como acaba esto Con un 12 Nexo primero Y a Stor Le revienten Porque vamos Sería Una trágica Comedia De 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 la historia A Stor Que todo el mundo Me criticaba Porque iba a Nexo primero Y Y en esta justo Está yo en Nexo primero Y Mini lo ha visto Muy muy rápido Es una putada Que lo hayan visto tan rápido Porque si no Podría tomar medidas Pero ahora No tiene Nexo O sea No tiene perdón Gas No tiene todavía Cibernetics Va a tener que plantar En algún momento La Cibernetics Incluso a la forja Ya veremos que hace Ahí es Cibernetics por parte de Mini Que si que obviamente la tiene Y Stor Que debería plantar Una segunda gate Que es lo que se suele hacer Luego plantas también La Cibernetics Y plantas el gas Y bueno Primero fanático que de Mini Que va corriendo directamente Hacia la base del protos De color azul Stor Que acaba de ver como viene Y bueno Tendrá que sacar Su propio fanático Tendrá que sacar también Obviamente El Dragon Bueno bueno Tiene Dragon Rage Y tiene todo Mini Ahí lo está viendo Sabe lo que hay Así que ojito Porque Stor Se la ha jugado mucho Y no ha salido por ahora bien Yo creo El tema Vamos a ver Ahí planta Creo que es la Cibernetics Pues es una forja Forja por parte de Stor Que va a intentar defender Con cañones Macho Esto ya me parece Madness This is madness Como diría el mensajero De 300 Y bueno Lo que le va a decir Mini Yo creo a Stor Que es This is Sparta Macho Porque lo veo Complicado Viene primero con el primer Fanático Va a molestar mucho Cuidado porque a ver Cuántos trabajos se lleva Stor Que no lo está persiguiendo Vamos a ver Porque ahí sale el dragón También Que bonito Stor Como le bloquea Como le ha hecho ahí El bloqueo Tío Y no puede salir Grande Stor Enorme Ha conseguido ahí Unos segundos Valiosísimos Gracias a ese probe Tío Brutalísimo Brutalísimo Ese cañón Que se va a terminar Gracias a la auténtica Genialidad de Stork Stork Que saca a todos los trabajadores Vamos a ver Porque todavía Stork no tiene No tiene gas Para que os hagáis una idea Stork no tiene gas No tiene gas En fin Y cuidado porque Mini Otra vez le planta al proxy Stork se lo ve Le va a intentar ahí Va a pegar en el pilón Pero viene Sale el dragón Cuidado porque Porque Mini Quiere guerra Quiere guerra Stork Que creo que No le va a poner tan fácil El tema Va a intentar cancelarle El Exo va con el dragón Bueno, bueno, bueno Y va a plantar otro pilón Mini Mini Baulín Stork lo tiene que ver Va a tener que plantar 430 Cañones O a lo mejor va a gusano No sé muy bien Cuál es lo que va a intentar Hacer con ese proxy Mini Pero bueno El fanático de por fin K Eso lo tiraron aquí Así que realmente No era gran cosa Creo que ha muerto Al menos uno de los fanáticos Stork Stork otra vez Haciéndole el bloqueo Mágico ahí a Mini Pero Mini esta vez ya Estaba prestando más atención Y bueno Robotics Bueno, bueno, bueno Proxy Robotics Por parte De De Mini Y Stork Que no tiene dragones Tío, o sea Que no puede salir Cuidado porque tenéis Para atrás salir protos Y necesita ya eso La Cibernetics Desde hace rato Mini que creo que Lo está jugando bien Stork que va a tener que ir Rapidísimamente a su propio gusano O alguna O alguna locura Porque Si le van a echar encima A los gusanos Mini plantando más pilones Tío Lo quiere más cerca a todo Y bueno Vamos a ver Vamos a ver Qué es lo que pasa Porque yo no doy un duro Para la estrategia a Stork Creo que le han pillado Muy rápido Está sufriendo Ahora tiene triple gate Pero va a haber un gusanazo El gusanazo Obviamente es potentísimo Contra Contra Fanáticos y cañones Es de las mejores unidades Que hay en el juego Sinceramente Y vamos a ver Porque Mini también es verdad Que todavía tiene que pasar un rato Hasta que pueda tener Su propio gusano Tiene que plantar Ahora la La support bay Que supongo que la va a plantar ya Y bueno Stork que todavía no ha plantado nada Va a ir a triple A triple A triple gate Tío Pues creo que yo haría una cuarta Macho Cuatro gates Porque con Con tres No ganas Necesitas una cuarta Pero fijo Tío O sea Con tres gates Es imposible Yo creo Salir de El gusano Y creo que Mini Va a hacer Jaque mate Mini en esta Parece que lo tiene fácil Puede ser esto Un 4 a 1 Muy muy fresco Cuarta gate Cuidado porque Stork todavía quiere pelear Esto Y bueno Vamos a ver Porque en cuanto salga Ese gusano Stork va a sufrir Y mucho Hay 8 o 9 dragones Tío Planta cañones también Mini Que quiere hacer un super contain Y bueno El problema que va a tener Stork Es que no tiene gusano No va a tener manera De matar a esos cañones Y sufrir bastantes bajas Y Mini sigue plantando ahí Cañones y de todo Pilones Stork ya tiene por fin Dos dragones Pero Madre mía Madre mía No tiene todavía support Donde está la support Stork Pues todavía no la planta Ni la va a plantar No está ni cerca Va a hacer 4 dragones Por ronda Y va a intentar pelear Con dragón puro y duro Pero Joder El gusanazo O hace un error enorme De micro El Mini Con la sátel Y se lo cargan O si no Bueno pues ahí viene el gusano Pam 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 Le va a pegar un pelotazo A los cañones de Stork Pero vamos Es seguidísima Vamos a ver Porque ahí está Tiene dos scarabs Cuidado porque a lo mejor La única chance que tiene Stork Es que lo pierda directamente Contra los dragones O sea contra los cañones Que el gusano sin querer se suicide Le pega al del medio Que es el Bueno le mata ya un cañón Va a matar otro Tiene su propio cañón Mini Tiene dos cañones Tiene dragones Tiene una batalla de escudos Está todo ahí Toda la carne El asador del protos De color rojo Stork está por encima En pola Pero de poco sirve Porque hay un gusano En tierra Y probablemente Haya otro dentro De no mucho Stork que sigue sacando Fanáticos Sigue sacando dragones Y vamos a ver Porque hace otro cañón Más el protos De color rojo Stork que se podría Intentar lanzar ahora Vamos a ver Porque yo creo que Intente pegarle Otro pelotazo más Se va a lanzar a Stork Vamos a ver Le pega otro pelotazo más El cañón que cae Y bueno Segundo gusano Y esto yo creo que Ya es jaque mate Segundo gusano Es prácticamente imposible De parar Stork que tampoco Tiene demasiados dragones Creo que todavía Tiene dragón range Así que Stork podría El pistoletazo de salida Vamos a ver Porque ahí le viene El doble gusano Papá Pelotazo Y bueno Stork Que se tiene que lanzar Obligado Porque si no Te vas a comer daño de gratis Muchísimo gusano Por parte del rival Con batería de escudos También para intentar Refrenderlos Stork Que los está tarjeteando Pero que la batería de escudos Está haciendo mucho daño Y Stork va a perder Le están reventando Todos los dragones Y va a ser un GG Como un templo Esto doble gusano Más dragones Todo a favor de Mini Y Stork va a tener que dar el GG No va a poder darle La felicidad a su hija Tío A pesar de esto Stork da el GG Y Mini Que va a ganar 4 a 1 Tío Esta vez sí Pone otra vez Cara de chupar limoncetes Cara de Magikarp Y gana Mini Tío Me merecido Muy bien jugado Mini Bien leída la partida A ver si no me Si no me cuelo Tío Y no hay más partidas Yo creo que ya Esto sí que es el final No creo vaya a ser esto Como en el último debate El evento este En el que era el mejor de 9 Así que bueno La verdad que Mini muy contento Si se quita los ecos y todo Ha metido un 4 a 1 Muy muy fresco a Stork Y bueno Stork que se va a casa Chicos Stork Que queda eliminado Ahora sí que sí Y bueno La verdad que ha sido una pena Yo ya sabéis que iba con Stork A 100% Me iba a pintar la cara Os juro en la final Le iba a poner un Stork Aquí con unos corazones Si llegaba Pero no lo ha conseguido Mini le ha pegado Un 4 a 1 Ha ganado Conductentemente Ha sido superior También es verdad que Stork ha tenido Un pelín de mala suerte En esta última partida Le cautearon primero En la primera El DT tampoco era La mejor opción Contra el build de Mini Pero claro Es lo que hay Si tú arriesgas Pues te puede salir bien O te puede salir mal Como le ha pasado Y bueno Pues acaba ganando Mini Que creo que ha jugado muy bien Y se merece ganar Creo que ha jugado mejor Que Stork Más safe Y bueno Las pocas partidas En las que además Ha hecho un proxy Cosas así Con los cañones Ahí de todo Ha sido brutal La partida En la que le ha metido Proxicanos Después de haberle hecho El proxy Doble gate Así que nada Mini que pasará La final Tendremos un Mini Contra El que gane Entre Rain Y Snow Yo la verdad Que ahora que me han quitado Stork No sé con quién quedarme Mi cabeza hacía Rain Así que voy a votar Por Rain Pero sinceramente Me encantaría Que ganase Snow Creo que Snow Después de derrocar A Flash El ASL 5 Creo que fue Y del cambio Que ha pegado También en En Terrancer Y todo Ganando O sea Pero en Terrancer En Protoster Ganando a Solki Y cosas así Creo que también Es merecedor De un título Snow Así que nada Hasta aquí Esta primera Semifinal Espero que os haya gustado Si os ha gustado Por favor Dadle un like Muy grande Suscribiros Y nos vemos la siguiente Hasta luego